Yo por ti fui un hombre fiel Que todo rechazaba por tener mujer Fue por ti que me entregué Y a todos tus caprichos quería complacer Si a tus pies me quieres ver No cuentes más conmigo me cansé de ser La sombra de tu corazón Creyendo que era bueno resultó traidor Y por creerte que te quería mucho Fuiste perversa mataste mi amor Pero la vida hoy me está cambiando En todo caso me volví un señor Si hoy me sonríe ya no te hago caso Sigue ofreciéndote al mejor postor Búscate a otro que soporte cachos Dejo esta pieza porque ya me voy Hay que dar fe de lo que se tiene Bonita si eres de buen parecer Lo que no se puede se debe entender Se ama o se deja como debe ser Hoy sin ti me siento bien Mejor que cuando estabas no puedo creer Si hasta ayer mi condición Solo era sin cariño nunca fue de dos Y por creerte que te quería mucho Fuiste perversa mataste mi amor Pero la vida hoy me está cambiando En todo caso me volví un señor Si hoy me sonríe ya no te hago caso Sigue ofreciéndote al mejor postor Búscate a otro que soporte cachos Dejo esta pieza porque ya me voy Hay que dar fe de lo que se tiene Hay que dar fe de lo que se tiene Bonita si eres de buen parecer Lo que no se puede se debe entender Se ama o se deja como debe ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!